Mila Chiménez pasea con su nueva ilusión, su perrita Pizca. La colaboradora de Sálvame adoptó hace algunos días a una mascota a la que conoció en su programa. Mila y su mascota. Este mes llegaba un nuevo miembro a la familia de Mila Chiménez. Se trata de Pizca, una perrita que conquistó el corazón de la colaboradora de Sálvame en cuanto la vio. Las dos coincidieron en el plató del programa. Amor a primera vista. Víctor Sandoval llevó a Pizca a su sección de Sálvame destinada a buscar hogar a mascotas que lo necesitan y, finalmente, fue la propia Mila quien no dudó en abrirle las puertas de su casa y darle todo su cariño. Una más en la familia. Quiero a Pizca. Si no la adoptáis, me la quedo, avisaba la periodista a través de su cuenta de Instagram. Y así fue. La perrita ya disfruta de su nuevo hogar y del barrio al que ha llegado hace poco, el cual va descubriendo en los tranquilos paseos que da junto a Mila. Las dos forman un gran equipo. De paseo con Pizca. Chiménez aprovecha esos ratitos junto a Pizca para relajarse y desconectar de su ajetreada faceta televisiva. En las imágenes en las que aparece paseando junto a la perrita cuesta reconocer a la colaboradora de Sálvame, que va ataviada con gorra, gafas de sol, abrigo y botas. Hace frío y Pizca no entiende de prisas, así que mejor ir bien abrigada. Todos la adoran. Manolo, el hermano de la periodista, tampoco ha querido perderse la experiencia de pasear con el nuevo miembro de la familia. Y es que parece que nadie puede resistirse al encanto de Pizca, algo que no nos extraña, es adorable. Un nuevo hogar. Ya está Pizca en casa. No podía dejar que se fuera con nadie. Hace un par de horas que la tengo, y la amo tanto, ya, escribía Mila Chiménez hace unos días en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que aparecía la perrita al lado del sofá de la colaboradora. Le va a dar todo su amor. Se notaba la ilusión que le hacía a la periodista tener a Pizca en casa, ya que poco después publicaba una nueva foto suya. Ahí está dormidita me apetece tanto cuidarla después de convivir un año con su maltratador, va a ser muy feliz a partir de ahora. Yo me ocuparé, escribía Mila. Quiero a Pizca. Si no la adoptáis, me la quedo, avisaba la periodista a través de su cuenta de Instagram. Y así fue. La perrita ya disfruta de su nuevo hogar y del barrio al que ha llegado hace poco, el cual va descubriendo en los tranquilos paseos que da junto a Mila. Las dos forman un gran equipo. Chiménez aprovecha esos ratitos junto a Pizca para relajarse y desconectar de su ajetreada faceta televisiva. En las imágenes en las que aparece paseando junto a la perrita cuesta reconocer a la colaboradora de Sálvame, que va ataviada con gorra, gafas de sol, abrigo y botas. Hace frío y Pizca no entiende de prisas, así que mejor ir bien abrigada. Manolo, el hermano de la periodista, tampoco ha querido perderse la experiencia de pasear con el nuevo miembro de la familia. Y es que parece que nadie puede resistirse al encanto de Pizca, algo que no nos extraña, es adorable. Ya está Pizca en casa. No podía dejar que se fuera con nadie. Hace un par de horas que la tengo, y la amo tanto, ya, escribí a Mila Chiménez hace unos días en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que aparecía la perrita al lado del sofá de la colaboradora. Se notaba la ilusión que le hacía a la periodista tener a Pizca en casa, ya que poco después publicaba una nueva foto suya. Ahí está dormidita me apetece tanto cuidarla después de convivir un año con su maltratador, va a ser muy feliz a partir de ahora. Yo me ocuparé, escribía Mila.